Tiene Buenos Aires un rincón En un jardín prohibido un tal piazol amigo De un gorrión que le presta el nido Para ver de plata amanecer De otro atardecer de madrugada Una mirada de mujer Tiene Buenos Aires que se yo Y un poema escrito un verso que recuerdo De un adiós y que le dedico A ese personaje que cantó Y tanto tango herido Va por Gardel Quema, quema Tu nombre quema mi voz En Buenos Aires me dolió Pienso tanto en ti Y me recuerdo suavecitos Pero se irá, pero se irá, pero se irá Aquella sensación Llega, llego, soledad Déjame soñar con tu amargo de absorbito Que hoy tengo porteño El corazón Quiero el Buenos Aires que voló De un espejo frío De un albor gesticulando amor Dando vida a un libro De corrientes nada en el calor En callejón En callejones frío Tiene Buenos Aires un cariño que era mío Tiene Buenos Aires que se yo Y un poema escrito un verso que recuerdo De un adiós y que le dedico A ese personaje que cantó Tanto tango herido Quema, quema Tu nombre quema mi voz Buenos Aires me dolió Yo te llevo aquí En mi recuerdo suavecito Pero se irá, lo verás en irá Aquella sensación Llega, llego, soledad Déjame soñar con tu amargo de absorbito Que hoy en gran nada me irnos Déjame soñar, déjame soñar Con tu amargo de apodito Suavecito Quema, quema Tu nombre quema, amigo Buenos Aires me dolió Pienso tanto en ti Y recuerdo suavecito Pero se irá, pero se irá Aquella sensación Llega, llego, soledad Déjame soñar con tu amargo de absorbito Y porteño el corazón A tu vera, a tu vera Ya sé que estoy piantado Y tan, tan, tan Y tan, tan, tan tan, tan, tan Tan, tan, tan Jesús, llego, soledad Llega, llego, soledad Gracias por ver el video.